Una buena persona y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Opinión Libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando especialmente para poder juntar, a reunir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande a la Casa de la Constitución. Y muy buenas tardes con todos. Bueno, para empezar el programa sin límites, siempre tengo que decir, con gusto, realmente que el día 2, 3 de octubre, y me dio gusto quizás haber podido presenciar realmente que la TeraHitón pudo realmente lograr su meta, meta para aprender con discapacidad de la clínica San Juan de Dios. Bueno, como primer tema, dentro de lo que yo he analizado todos los temas de discapacidad, en el tema de Lima Metropolitana, un punto bien claro es que me parece un gato, que yo vi un reportaje, que justamente que unas personas con discapacidad se integraron a la Maratón de RPP, justamente donde dieron un ejemplo de superación. Esto fue más o menos el 5 de octubre del presente año, donde justamente lo principal era poder difundir el tema de discapacidad hacia la persona con discapacidad. Es una oportunidad que tuvieron estas personas, este grupo de personas. Bueno, también justamente en Iquitos, en Iquitos se empezó realmente de, empezó, empezó las actividades y para conmemorar el día 16 de octubre del presente mes, porque es el Día de la Persona con Discapacidad, donde hicieron una campaña, estamos aquí, como se llama ahora, y como se llama, estamos aquí, donde se realizó en Iquitos, donde justamente esas actividades, como fecha central, como dije, 16 de octubre, dice que todo este mes va a ser de diversas actividades a nivel nacional, pero propiamente en Iquitos, como estoy manifestando, donde quiere propiciar la sensibilización, la concientización de la persona con discapacidad en una colectividad general. También justamente en este tema, también en esta fecha también, hicieron la mente, hicieron, pudo haberme dicho, hicieron en un centro comercial de Iquitos, donde aquí intentaron de poder concientizar a la persona con discapacidad, dándole folletos, críticos, para que sepan el significado de la persona con discapacidad, y también el tema de discapacidad, y el tema también del adulto mayor con discapacidad, que lamentablemente, una persona no sabe cómo tratar a esas personas discapacitadas adultas. Bueno, y también justamente conmemorando el día de, el día 16, que es el día central, Conadis, hizo una actividad, inició sus actividades llevando a un grupo de personas o jóvenes, niños, realmente, en el distrito de, propiamente dicho, sería en el distrito de Independencia, Los Olivos, y La Molina, donde lo llevó a Arpaquia de Leyendas, donde pudieron disfrutar un momento ameno en este parque de recreación. Donde justamente, acá no se cobró nada de la entrada a la persona con discapacidad, justamente, el grupo que llevó Conadis. Yo quisiera realmente que vean justamente para que, para que un poco se sensibilice un poco más el tema de personas con discapacidad, un video que se llama Por un distrito sin límite. Por favor, ¿podrían pasar este video, por favor? Todos tenemos derecho a movilizarnos con libertad. Todos tenemos derecho a recibir información adecuada. La provincia limeña de Yahuño fue una de... Todos tenemos derecho a estar comunicados. La exclusión generada por la falta de accesibilidad para ejercer estos y otros derechos contribuye a la marginación de las personas con discapacidad, impidiendo su desarrollo. Una de las quejas más frecuentes de la población con discapacidad es la falta de condiciones de accesibilidad en los espacios públicos, los que muchas veces no han sido diseñados teniendo en cuenta las necesidades de todos. Barreras físicas que afectan a todos. Supervisión de las condiciones de accesibilidad de palacios municipales. La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de sus funciones, ha elaborado el Informe Defensorial 114, que analiza las condiciones de accesibilidad de 72 palacios municipales a nivel nacional e identifica las dificultades que tienen las personas con discapacidad para acceder a los servicios que brindan. La ciudad y los edificios no están preparados para que las personas que nos desplazamos o somos usuarios de silla de ruedas podamos desplazarnos con libertad. La vereda, por ejemplo, no puedes pasar de una vereda a otra porque te encuentras, a veces te encuentras cosas como que llegas a una esquina donde hay una rampa y miras a la siguiente esquina donde vas a cruzar y ya no existe rampa ahí. Entonces vas a tener que obligatoriamente bajar hacia la pista y tratar de buscar alguna entrada de estacionamiento o algo por el estilo para seguir por la vereda. A pesar de que las autoridades locales son las responsables del diseño urbano de sus ciudades y de hacer cumplir las normas de accesibilidad, esta investigación ha encontrado que el 97% de los palacios municipales visitados no cumplen con dichas normas. Un municipio que toma en cuenta las normas de accesibilidad permite a personas como César pagar sus tributos con libertad, seguridad y autonomía. Así, las veredas del exterior del local deben tener como mínimo un metro veinte de ancho y las rampas no deben tener una inclinación mayor a 12%. Al ingresar al Palacio Municipal César debe poder contar con una puerta accesible y no depender de la ayuda de otras personas. Sin embargo, en el informe defensorial 114 la Defensoría del Pueblo advierte que el 50% de los palacios municipales visitados no cumplen con esta obligación. En el interior del Palacio Municipal los pasadizos deben tener un ancho suficiente que permita a César movilizarse con libertad. Además, es importante considerar que estos pasadizos y puertas interiores no tengan desniveles o obstáculos que dificulten el paso de una persona con silla de ruedas o muletas. Porque hay lugares que tienen unas gradas creo que para que pisen con las puntitas de los pies creo y pues a nosotros no nos es tan fácil subir. Tienen que ser las gradas un poquito más grandes y pues tener la baranda para podernos agarrar y poder subir sin ningún problema. César tiene que ir por su documentación al segundo piso. Por eso los locales deben contar con un ascensor. Estos ascensores deben tener pasamanos y la botonera debe ser accesible y en lenguaje braille para personas con discapacidad visual. Al llegar a recoger sus documentos César debe encontrar una ventanilla a una altura no mayor de 80 centímetros. Asimismo todos los locales públicos deben contar con servicios higiénicos accesibles para personas con discapacidad. Al respecto la Defensoría del Pueblo detectó que de los 72 palacios municipales supervisados el 94% no cuenta con este tipo de servicios. Finalmente César se dirige al estacionamiento. Estos espacios deben tener 3 metros 80 de ancho para permitir el ingreso y la salida con seguridad del vehículo. Muchas municipalidades cuentan con espacios reservados para personas con discapacidad pero no cumplen con las dimensiones reglamentarias. Lamentablemente son escasos los palacios municipales que son accesibles como el visitado por César. Por eso la Defensoría del Pueblo recomienda a las autoridades locales adoptar medidas urgentes para hacer accesibles los palacios municipales así como implementar un plan de accesibilidad municipal orientado a la eliminación de las barreras físicas para personas con discapacidad dentro de su jurisdicción. Cuando voy a hacer una gestión o hago un papeleo tengo que depender con otra persona porque el papel no es el adecuado como para yo mismo poder leerlo. Otro tema que también es un poco complejo es el tema de los ordenadores de cola. Si bien sirven para facilitar la atención del público es complejísimo para una persona con discapacidad visual porque si bien te dan un ticket de atención y probablemente la anfitriona te dice señorita su ticket es el T45 es imposible que una persona con discapacidad visual pueda enterarse de en qué momento salió el ticket T45. Además la Defensoría del Pueblo ha advertido que el nuevo Reglamento Nacional de Edificaciones omite una serie de consideraciones respecto al libre desplazamiento de personas con discapacidad estableciendo medidas y dimensiones que atentan contra su accesibilidad y seguridad. en ese sentido recomienda modificar este reglamento para que así no existan barreras físicas para las personas como César Milagros Guillermo Vanessa y Edwin. Es deber del Estado brindar todas las condiciones de accesibilidad que garanticen el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. La Defensoría del Pueblo Defiende Tus Derechos Bueno pero imagino que ustedes han visto atentamente este video que para mí es una recopilación para que un poco entiendan las dificultades que tiene la persona con discapacidad pudo más claramente la persona de silla de ruedas también las personas que no pueden ver y oír es una gran muestra que solamente hay pocas a pocas municipalidades que tienen accesibilidad para que puedan subir una rampa pero que tenga una rampa que tenga un sitio adecuado ah y también una cosa por favor ojalá realmente que este video le hayan sensibilizado para que un poco comenten en la página de la Casa de la Constitución porque quisiera quisiera saber sus opiniones sobre este video que yo he pasado que se llama por un distrito sin barreras bueno ya volvemos el maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional jurídico sino también en el ámbito político con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años y que creo que tiene ese mensaje esa intención ese deseo a nivel nacional y como que lo viene acá vamos a venir Arequipa Norte porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades es un poco el nombre con el cual ese parálogo con el cual se quiere dar a entender que las leyes los derechos los deberes que son transversales y verticales o sea que son iguales para todos todos los jueves de 8 a 9 la opinión de las y los jóvenes y siguiendo con el programa antes de antes de empezar con otro punto en el tema de personas con discapacidad puedo decir que por favor no se olviden por favor de comentar el video anterior que yo he pasado porque quisiera saber sus opiniones buenas malas o solamente opiniones para que yo pueda absorber sus preguntas y sus preguntas para yo poder y saber lo que ustedes piensan sobre el tema del problema con discapacidad y del problema con discapacidad pero basándose en el video que yo he pasado anteriormente bueno ah y no se olviden ya saben en YouTube y también la Casa de la Constitución y también en la página la Casa de la Constitución para que para que puedas saber sus comentarios sobre este video bueno continuo con el programa y le tengo que decir que justamente el Perú justamente como sabemos que la Copa América siempre ya pasó la Copa América pero también existe una Copa América de fútbol de inclusivo por si acaso para que sepan existe una Copa América de fútbol inclusivo donde justamente el la tercera edición de la Copa América de fútbol inclusivo donde se va a realizar el 15 al 19 de octubre esto va a ser en Buenos Aires Argentina donde está organizado por la Asociación Civil de Andar esta asociación está organizando esta Copa América inclusiva en Argentina bueno también justamente este acto conmemorativo donde señor Luis González presidente fundador de la Asociación Civil Pasito de Fe también lojamente el señor el señor del IPD Jorge Arriola también personalidades destacadas de ex futbolistas como Hugo Sutil o Chese donde asistieron a este magno evento como alumnos representantes del torneo local actual donde yo quisiera realmente para que un poco quiero que quiero que proyecten la imagen donde donde van a apreciar la confraternidad de la y de los ex futbolistas con autoridades del IPD por favor el el por favor la foto y lo dice ahí ah no pero antes tengo que decir justamente ahí está la imagen donde participó personas con discapacidad en el maratón de la RPP que fue el 5 de octubre bueno y también quizá la foto donde dice Perú presente en la tercera copa américa de fútbol ahí está correcto justamente esta es la foto de confraternidad que yo que yo quería mostrarles que acá están Hugo Sotil el señor Jorge Arriola que es el de relaciones públicas de de Bacus donde acá se ve personalidades que están dando una están siendo una confraternidad una unión para que estos participantes y que nos van a representar estén con ánimo de poder tener la copa la copa de fútbol inclusivo bueno también justamente ya y siguiendo realmente con otro tema también es que justamente me enteré justamente que pero imagino que ustedes saben que el pero en estos días hubo una junta de gobernadores del y del banco mundial y del fondo monetario internacional donde fue sede en Lima mejor dicho el museo de la nación donde justamente estuvieron presentes personas con discapacidad como lo estoy mencionando el joven pintor Guillermo Turza y el fotógrafo Ávaro Vergara donde ellos estuvieron presentes como representantes de las personas con discapacidad mejor dicho autistas como son personas con discapacidad también que integran la asociación soy autista y que donde justamente ellos quisieron plasmar en algunas obras con obras que es finalistas que son algo de 150 obras que estuvieron en competencia donde estos productos fueron plasmados en el tema de bolsas de tela y tarjeta de saludo llavero etcétera donde justamente gracias realmente a la participación de las gracias a la invitación hay que hay que destacar de la ministra de comercio exterior y turismo Magaly Silva donde donde fue donde ella fue la que invitó a esta asociación por intermedio de estas dos personas que le estoy mencionando los dos jóvenes donde justamente pero estos quieren plantar estos quieren tener un antecedente para poder solicitar a los líderes justamente aprovechando que hay líderes de todos los países casi de todo el mundo que inviertan en la educación y salud de la persona con discapacidad para que sepa realmente que para que haya ayuda hacia la persona con discapacidad en el tema de discapacidad mejor dicho a los peruanos discapacitados por eso que invitó la señora Magaly Silva a estas dos personas para representar y argumentar y expresar sus inquietudes de hacia la persona con discapacidad bueno y también y justamente quería también comentarles que justamente un punto más claro también aparte de aparte de lo que yo ya he comentado de los artistas peruanos que han participado en esta cumbre de de y de naciones también hay justamente hay hubo el día 6 6 y 8 de octubre estuvieron estuvieron acá en Perú una misión internacional por primera vez para para evaluar el cumplimiento de los derechos de la persona con discapacidad en el Perú como dije por primera vez la alianza internacional de la discapacidad que representa casi casi mil millones de personas con discapacidad que viven en el mundo donde dice que se llevará a cabo una misión para evaluar donde han venido para una misión para evaluar como dije el el avance realizado por el Perú respecto a las recomendaciones emitidas por el comité sobre los derechos de la persona con discapacidad y por otros órganos de derechos humanos de las de las de las unidas donde esta delegación tuvo reuniones con la defensoría del pueblo del Perú con los ministerios también y también han querido supervisar los avances de la implementación de la convención de los derechos de la persona con discapacidad de la ONU así como así como identificar junto con los ministros y también con la defensoría del pueblo la reunión que tuvieron así como identificar los desafíos que requieran un mayor apoyo o acompañamiento por parte de la comunidad internacional esta misión está integrada también por el Wang Chun que es el vicepresidente del comité de esta de esta alianza internacional y también además participaron también instituciones ejecutivas internacionales de inclusión interamericana y justamente quería también un poco también para marcar que también quisieron también prestar atención a la reforma del código civil ante el congreso que permita el igual reconocimiento de la problema con discapacidad ante la ley consagrado en artículo 12 de la convención dice que ante el proyecto de ley propone reformar más de 80 artículos del código civil bueno esperamos que las reuniones que han tenido la misión internacional con nuestras autoridades pueda ser fructífera para poder haber ayuda y un mejor tratamiento en el tema de personas con discapacidad y también en las leyes que se puedan legislar en el tema mencionado bueno también tengo que mencionar otro que justamente lamentablemente tenemos que decir que en el Perú hay solamente 23 intérpretes de de las personas que tienen el tema de sordera la discapacidad de sordera mejor dicho que solamente hay dentro hay 532 mil personas sordas pero solamente hay como dije 23 intérpretes que lamentablemente es un problema de nuestra comodidad de nuestra comodidad de discapacidad de sordera hay que ser consciente también que justamente me escucho la discapacidad auditiva mejor dicho pero lamentablemente tengo que también aclarar que justamente en en el Perú solo existe un colegio con profesor con profesores en lengua de señas y funciona en Lima solamente hay un colegio pero sin embargo después de que los chicos terminan primaria la secundaria no sé a dónde seguir secundaria las personas que tienen la discapacidad auditiva bueno pero hay que declarar que recientemente este año se ha incrementado un centro de educación básica alternativa también en Lima que bueno que el tema de las personas auditivas las personas pero en el en el en el rango de secundaria lógicamente que tengo que decir también que hay nueve países en Latinoamérica hay nueve países que tienen la profesión de intérprete de lengua de señas a nivel universitario pero en el Perú estamos muy atrasados lamentablemente estamos muy atrasados en el tema pero justamente bueno el viceministro de gestión pedagógica de nuestro país dice que reconoce que hay falencias que la media no sabemos exactamente dice cuántos sordos hay en el Perú bueno no saben la mente y calcula más o menos que hay 100 mil jóvenes con esta discapacidad en edad escolar pero deberíamos tener aunque sea 5 mil intérpretes pero no pero no lo hay pero esta es la mente de mente esta es la mente de mente ahora quisiera realmente que se proyecte quizás un video realmente para que un poco vean un poco la motivación en el tema de discapacidad motivación para salir adelante este video que yo lo he recopilado para que ustedes sepan realmente cómo motivar a sus hijos a sus familiares o amigos que tengan un joven un niño discapacitado bueno quiero que lo puedan dar este video por favor que no nos vemos que no nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Just the other night I thought I heard you cry Asking me to come And hold you in my arms I can hear your prayers Your burdens I will bend But first I need your hand Then forever Can't begin Every day I see it and ask myself How did I sleep in my head Something whispers in my ear and says But you are not alone But I am here with you Though you are far away I am here to stay But you are not alone But I am here with you Though you are far apart You're always in my heart But you are not alone Whisper three words And I'll come running And I am here with you And I am here with you And I am here with you I am here to stay I am here to stay But you are not alone But I am here with you And I am here to stay But you are not alone But I am here with you Though you're far apart You're always in my heart You are not alone But you are not alone You are not alone I am here with you Though you're far apart You're always in my heart But I am here with you you are not alone Not alone You are not alone, you are not alone Sergin, you are not alone, you are not alone Not alone, not alone Bueno, antes de ir a pausa Quisiera realmente que por favor Estos dos videos, el anterior y este Sepan realmente, estén en su mente realmente Que la persona con discapacidad Somos iguales todos Y por favor, ojalá que cuando vean una persona Con estos dos videos, cuando vean una persona con discapacidad No le tengan, no lo discriminen o no lo marginen Por eso, ojalá que estos dos videos Que es pasado, es el anterior, les ha llegado A su profunda mente, a su propia Conciencia para que entiendan Un poco más a la persona con discapacidad Bueno, ya volvemos Tito Borea, los saludamos Sabemos que es un gran profesional Un mejor político Una buena persona y yo creo que La labor que le está haciendo con los jóvenes Del Perú, del país Con la Casa de la Constitución Y con las tareas enmiendas a los jóvenes del Perú Yo creo que debemos alabar su tarea Muy profesional, muy política Muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar Y le deseamos la mejor de las suertes Gracias Tito Opinión libre Todos los lunes a las 6 de la tarde Nuestro nuevo segmento Termómetro Legislativo Las noticias políticas de la semana Bueno Y siguiendo con el programa Tengo que decirles que No se olviden que este 16 de octubre En el marco De la conmemoración Del Día de la Persona con Discapacidad Que es el día 16 de octubre Para que no se olviden Que cada año se celebra Cada 16 de octubre El Día de las Personas con Discapacidad Donde justamente El Congreso de la República Este día Conmemorando este día La Comisión de Inclusión Social Y Personas con Discapacidad Como dije De nuestro Congreso de la República Realizará un Fórum Político Sobre Discapacidad Balance y Propuesta Dice que este mencionado Fórum Y se va a llevar a cabo En el Auditorio Alberto Andada de Carmona Desde las 9 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Con la participación Del actual Del actual Del actual Del actual presidente De Conadis El señor Fernando Bolaños Y la ministra de la mujer Marcela Guaypa No La Marcelina Guayta Mejor dicho Guayta Entonces Espero que por favor Esperamos realmente Que ahora Conmemorando Este 16 Y mediante este Fórum O mediante este Fórum El Congreso Un poco Le tomó un poco más De interés Al tema De la problema Con discapacidad Porque Lamentablemente No La La Nuestro Congreso Actual No tanto No hay tanto apoyo De nuestro Congreso De la República Hacia el tema Hacia la problema Con discapacidad Espero realmente Que podamos Realmente Y se pueda Consentizar En este Pero En este Taller En este Fórum Algo bueno Un avance También tengo que Comentarle Que justamente Viendo En las En internet Justamente Y me dedico Una gata sorpresa Que Hay un grupo De ciudadanos Dedicados A A integrar A la persona Con discapacidad Que Que justamente Está Proponiendo Mejor dicho Hay una Iniciativa De este Grupo De personas Para que Así como El 16 de octubre Como dije De 1980 5 mil personas Con discapacidad Donde marcharon Al Congreso De la República De este Tiempo Para exigir Su reconocimiento Su reconocimiento Como Ciudadano Pese a Cuenta Ya estamos Estamos retrocediendo En el tiempo Que es 1980 Que justamente Este año Nuestro sueño Es homenajear A más de Un millón Seiscientos Mil personas En condición De discapacidad A través De un Duden Duden Mejor dicho Duden Así como En Las En En las páginas Sale César Vallejo También El día De la independencia Que también Que justamente Este día 16 de octubre Se cree Se cree un Duden Para que puedan Todas las personas Que entren A la página A la página Normal A la página Para poder buscar Cualquier tema Este impuesto Este impuesto Este duden Y puedan saber De qué año Comenzó La lucha Para el reconocimiento A los derechos De la persona Con discapacidad Que fue El 16 de octubre De 1980 Bueno Esperamos realmente Que Que esta Esta iniciativa Que está Puedo poner Un grupo De personas Que Dedicadas Al tema De personas Con discapacidad Que se pueda Apoyar Por eso Que busquen Bueno Busquen en internet Firma Firma Por un Duden Y para que puedan Ingresar Para que puedan Para que puedan Ingresar Con sus datos Con sus datos Y puedan Puedan También Y saber Un poco más De tema Y también Una cosa También puedan Apoyar Esta iniciativa Esperamos Que podamos Lograr Que un millón Seiscientos mil Que más de un millón Seiscientos mil Personas En condiciones De personas Con discapacidad Puedan quizás Tener En la web Un duden Y se pueda Celebrar Adecuadamente El día De la persona Con discapacidad Que es el 16 De octubre También Quisiera Y comentarles Realmente Aparte De esto Que Que justamente El En 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 Tacna Como dije En Tacna En Tacna La municipalidad De La municipalidad De IT Recibió Donaciones De cierre de ruedas Estoy hablando De Tacna En Provincia Y por intermedio De la oficina De atención De personas Con discapacidad Ha realizado Los trámites Administrativos En 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 Con el gobierno regional de Tacna Con la finalidad De beneficiar A la persona con discapacidad De la localidad En Tacna Con limitaciones físicas De nuestro distrito Donde esta lista Puedan beneficiarse Personas Realmente Que puedan realmente Necesitar Que necesiten Una silla de ruedas Y que Y que tengan Y que tengan Limitaciones Físicas Verdaderas Verdaderas Pero quiero yo Un poco también Para Para concluir Este Concuir Ese tema Que quiero decir Una frase Un mensaje Cualquier vida Es Única Es Irrepetible Y tiene tanto valor Como otra Si hubiese una vida Sin importancia Ninguna sería Importante Es una frase Me escucho Es una frase Y un pensamiento Que quiero Que lo tenga presente Por favor Y Lojamente Que por favor No se olviden Que Espero realmente Que sus Comentarios Sobre Justamente Este programa Y sobre los videos Los dos videos Que yo he Poyectado hoy día Sobre el tema De personas con discapacidad Espero sus comentarios Mediante Mediante El Youtube Y también Mediante La página De la Casa De la Constitución Punto com Ah Una cosa Y Antes realmente Ya de Bueno Y de acabar Con el programa Quiero que Por favor No se olviden Realmente Que No se olviden Que Este espacio Es dedicado Como dije A la persona con discapacidad Y espero que Por favor Que cada Cada momento Cada Paso que Usted Piense En estos Videos Y piense Que Podría ser Que Puede Pasar un accidente O algo Y pueda También tener Ustedes En su propia Casa Una persona Discapacitada Que 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 Puedan Sentirse Un poco Sensibilizar Al tema De Discapacidad Y espero Que Por favor Este programa Le Y le haya servido Para que Para que Justamente No se olviden Que Las personas Con discapacidad Somos Iguales Como Todos La única Diferencia Que Posiblemente Que no Podamos Ni caminar Quizás No podemos Quizás Un poco Despecer Más Adecuadamente Pero somos Iguales Todos Bueno Me despido Y que Por favor Que Dios Y lo Bendiga Y muchas Gracias Buenas noches Mi nombre es Joel O'Dargus Quizás Pertenezco a la Organización Ciudadanas y Ciudadanos Saludo para Casa de la Constitución Televisión Reconozco el Trabajo que Vienen realizando Fomentando Y promoviendo La participación De nueva generación Para el fortalecimiento De la democracia Esperamos Que sigan Trabajando así Y mis mejores Deseos para que Ese trabajo De los resultados Pronto Gracias